Música Andina del Perú para el Mundo Una nueva historia Y ahora, al compás del requinto de Crispín Alegría Sí señores, con ustedes, la diva del sur Debo ser una idiota de llorar por tu amor Debo ser una salsa de llorar por tu querer Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué puedo decir Mis amigos me dicen, olvídese amor Hasta mi madrecita, como ya está al verme decir Perdóname mamita, algún día la olvidaré Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a decir Perdóname mamá, perdóname mamita Julia Perdóname mamita Marcelina, que en el cielo me escuchas Debo ser una idiota de llorar por tu amor Debo ser una salsa de llorar por tu querer Sabiendo que no me amas, sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a decir Mis amigos me dicen, olvídese amor Mis amigos me dicen, olvídese amor Si el amor es así, no sé qué voy a decir Si el amor es así, no sé qué voy a decir Si el amor es así, no sé qué voy a decir Este es tu sentimiento hecho canción Cuando sale Sontega Nos vamos recorriendo Todo el centro del Perú Jauja, Jacoya, Huancabelica Y para todos los amantes del requinjo Aquí estamos nuevamente Rispi, alegría Y Rosita de Esquilar ¡Argitecto! ¡Tócala, tócala, tócala! ¡Vamos! John Pacheco Wilson Pacheco Rolando Pariona Los fabulosos del sur Fernando, Willy, Abel, Rulman, Alex, Daniel Yorribe, Kenny, Edward, segundo Roger Recorriendo todo el Perú y el mundo Ayacucho Cusco Puerto Maldonado Puno Juliaca Gana Mocagua Mocagua Arequipa Mocagua Gracias.